¡Suscríbete al canal! 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 Sí, es el mundo de Tarzan, que ya no ha vuelto a salir más en el juego ya, por cierto, esta peli me encantó. Donald, ¿puede que el rey Mickey esté ahí abajo? No creo que esté en un sitio tan agreste, sigamos viaje. Espera, Rico y Kari podrían estar ahí abajo, comprobémoslo. Olvídalo, tenemos una visión importante. Una cosa, Donald habla tan mal, porque no me lo ponen igual en los textos. Aterriza, sigue él. La voz de Donald no me sale, pero bueno, no. Donald, vete a tomar por culo, anda un rato. Vamos. Joder, o sea, están sus amigos perdidos, y no tiene otro sitio donde buscar al chaval, y no me dejas aterrizar. Vete a la mierda, que te tiene por la borda. Caroso, hombre. Si digo que bajamos, bajamos. Eso es, hora, imponte. Uy, pelea, pelea. Uy. No toques eso, ¿no? Anda, yo te voy a emposar con un rato, Donald, anda. Bajo. Yupi. Me encanta este mundo porque salían las canciones de Phil Collins. Yuhu, cántate que me gusta mucho. Ara. ¿Qué hostia ha tardado horas? No sé ni cómo no te has roto la cabeza, tío. ¿Ves? Antes lo digo, antes te pasa. ¿Pero qué pasa que ha saltado o qué? Uuuu. Miau, 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 miau. Yuhu. Tazca. Está en celo. El gato este. Recuerdo que no me gustaba el gato este. Me hubiera muy pesado. Tras partes. Ahora, ahora. Dale, sora. Aprovecha. Pégale un poco de hostia. Jejeje. Manta. Vamos. Miau. Ay, cabrón. Toma. Es que va por pura chica. Toma. Va por culo. Jejeje. Eso por estar en celo. Que yo no soy de tu tipo ahora mismo. Se está despierto. Se hace el muerto. Se hace el muerto. Vamos, sora. Venga. Venga. Dale un zapatazo. Que eso hace más daño. Que te hace un pedazo de pie. Míralo. A mí no me cabres. Uy, va. Uy. Hijo de hombre. Na, 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 na. Venga, venga. Ahora te va por saco. Muy bien. Sí, lo sé. Una casa. De madera. Ay, pobre. Dice, ok. Contigo no puedo hablar. Ok. Dudo que te los haya visto, eh. Los amigos. Hola. Friends. 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 Donal y Goofy no. No son Riku y Kairi. Ya, este confunde amigos ahora. Di, estoy buscando a mis amigos. Son cuatro. Kai, Riku, Donal y Goofy. Porque es un poco de confusión porque dice, ay. Sí, sí, muy bien. Aquí Tarzan es mucho más listo que en la película. También hay que tener en cuenta que ya, ya nos enseña un poquito ahí. El temario. Sí. Me estás recordando al programa de Chicote. El Chicote. El hombre ese que dice, me está hablando a la Virgen. Sí, sí, estoy mirando para allá. ¿A dónde estás mirando? Estoy mirando a la Virgen que me está hablando. Pues igual, a game. Ah, sí, de verdad. ¿En serio? Muy bien. A ver. Sí, sí, te estoy escuchando. Estoy haciendo palabrotas. Sora te acaba de insultar. Sí. Ajá. Go, 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 go. Go. Todos go. Has falta que diga Tarzan. Tarzan, go, go, go. Y Sora. Sora, go, 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 go. Y ya todo goes. Ya me pide el barco. Vale, ahí se nota que hay un cofre en el barco. Pero creo que no voy a poder pillarlo. Hasta que pille el vuelo con Sora. Será más fácil. Vamos a poder hacer un salto y ya está. Unos por un lado y otros por otro. Era una roca. Mira el bastón de pie ahí para... No está ahí el tío pasando... Está dando en el momento. Pítame como unas chicas francesas... Como tus chicas francesas. En pos ahí. Anda, mira. Me encanta la... La gorila esta. Uy, se ha cagado. No, vale, he dejado un trozo de gumi, ¿no? ¿Oso qué es? ¡Ostras! ¡Clayton! 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 Bueno, que ya puedo. Ya puedo. Please, please, please. Creo que la Tarzan se une al grupo, me parece. Aquí ya podemos cambiar el grupo cuando queramos. Pues me parece que puedo poner a Tarzan, puedo cambiar a Donald. Ya lo iremos viendo, ¿ves? Vale, perfecto. Pues ya tenemos un mismo más en el grupo. Confirmar. Jeje. Vale. Cinco razones por aquí, hay alguno que molesta. Voy a investigar así un poco por encima. A ver. Ah, joder. Vale, me estoy pensando que esto es el Aura Kingdom. Digo, salta más alto. Sobrano, no. Todavía no tiene salto más alto. Vamos a alargarlo desde aquí. Y... El Aura Kingdom me está afectando. Digo, salto doble. Vale, ahí no puedo todavía. Está muy alto. Ataca, tío. Yuhuuu. Bueno, pues a mirar por aquí, a ver. Nada por aquí. Oye, Tarza, ¿dónde cojones ha ido? No deberías estar aquí conmigo. Salta, Donald. Uy, Donald. Sora, joder. Digo, salta, Donald. Vale, había una escalera, pero yo voy a lo rápido. Y... A lo rápido. Venga, ahí. Too fast, too fast. Vale. Aquí tenemos un trío de estos que como no estamos con todos, pues no le doy nada. Ay, qué majo, qué bueno es. Vale, a ver si hay un cofre por aquí. No. ¿Esto qué es? La Zos está casi marchita. Muy bien. Vale, quita. Quita. A ver, de momento no hay enemigos por ningún lado. No sé si tendría que ir por aquí. Sí, por ahí. No, por ahí es donde hemos venido, ¿no? Vale. Sí, voy a quedar mordulina que está el trío. En toda la selva. Que se va a dar en toda la selva. What? Sí, vale. No está en toda la selva. Ah, por aquí. Digo, en esta área no lo veo. Vale, pues... Selecciona colgarse para agarrarte de la primera liana y pasar a la siguiente con saltar. Las lianas se rompen si te cuelgas de ellas a más de tiempo. Vale. ¿Dónde está? Aquí. Salta, Zoro. Yoha. Yopah. Vale, por aquí tengo que ir. A ver. No, voy a tocar depolar lianas estas, a ver. Pilla. A ver si puedo, a ver. Coge. Coge. ¡Hola! Me he caído. ¡Yuhuu! Vale, ¿este sitio que es? Que ya ni me acuerdo. Tutum. Salta. Bien. No puedo entrar por aquí. Oye, no hay señal. Campamento. Por aquí. Vamos a ver. Vamos obteniendo la diapositiva 3. Uf, estoy muy perdido últimamente con KidnoHeads. Hace tanto tiempo que no lo juego que ya ni me acuerdo de nada. A ver. Vale, hay otra diapositiva de estas. Esto ya la cojo. Salta, tío. No salta. Bien. No sé si debo entrar al campamento. Si está aquí Jane. A ver. ¡Paparapam! ¡Paparapam! Ahí está. ¡Yay, hola! Que soy un náfrago. También. ¡Oh, you speak English! ¡No, creo que no! Plus. Mira, ya están aquí. Toda la tropa. La tropa Goofy. ¿No estás antes cabreado Donald? Falso. Ah, vale. Ahora sí. ¡Ay! ¡Qué poco honestos! ¡Qué gente más honesta! Bueno, a ver. Aquí estaba... ...el punto de grabar. Encima se insulta. Vete a por saco. Sí. ¿Y por qué tiene... Esto es un arma. Hija mía. Porque los quiere matar. Si le hubiese dejado que os ahogase en el agua. Lo que pasa es que el padre... ...no sé por qué aquí no sale. No sé por qué no... ...no le pusieron. ¿Os haría el padre de Jane? No, creo que no. Soraya. Creo que eso es un trozo de Gumi, ¿no? ¿Qué es eso? Un bloque Gumi. Nuestra nave está hecha de estos bloques. Eso quiere decir... ...que el rey podría estar aquí. Tenemos que trabajar juntos para buscarla. Por ahora. Bien. Dejaré que me acompañéis. Por ahora. El oso también. Has obtenido Gumi Coraza. No me da igual. Pues... Mira, Donald. Como estás encabronado... ...te voy a cambiar... ...por ahora. Hola. Tampoco a... ...por ahí. ¡Ah, mierda! No, yo no quería a Goofy. Yo quería a Donald. Bueno. Ábrete esa samba. Cris, cris. ¡Hala! Ahora sí. Te da mal por salvo. Bueno, pues... A ver... ...las diapositivas sí quedárselas a Jane. No sé para qué servía. Parece que a Tarzan le criaron a los gorilas en la selva. Sigue sin ser fácil comunicarse con él, pero está aprendiendo. Así que allá arriba hablaban el idioma de los gorilas. Eso es. ¿De modo que estáis buscando a vuestros amigos? Sí, Tarzan dijo que Riku y Kari están aquí. Y algo que no entendí. Puede que este proyector nos ayude. Enseñame a Tarzan a unas diapositivas. Quizá asociara alguna con esa palabra. ¿Eh? ¿Dónde están las diapositivas? Yo tengo un tratador de buracoña. A ver. Sí. ¿Se ve de algo? Siguiente. No, ya no tengo más. Pues no ha dicho nada, pues no ha dicho nada. Eh, a ver. En un momento voy a poner a Tarzan en el grupo. Donald me tiene gabarrea. Y también Goofy. Pero bueno. Voy a dejarlo por aquí. Voy a grabar partida. Hay una cosa que yo no entiendo en este juego. Y ahora lo enseño en un momento. Voy a grabar partida. Y es porque tienen la dichosa. Siempre que voy a grabar partida. Pues nos pasa a todos. Cuando vamos a grabar partida aquí. Mirad lo que hacen. Saltan. ¿Por qué saltan? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea. ¿Por qué voy a grabar partida y se pueden saltar? Aquí saltan. Pero después te vas un poco y ya no. O sea, qué cosa más rara. Bueno, pues en el siguiente episodio. Investigaremos el mundo de Tarzan. No creo que lo investigue a fondo. Me refiero a lo de las lianas y todo eso que es un rollo. Cogeré simplemente lo importante. Seguiré la historia. Los cofres que hay por ahí. Y poco más. Así que nos vemos en el siguiente episodio de Kino Health. Hasta otra. Bis bis.